Soy Gam, soy un entrenador personal de los estados unidos. Mi enfoque es en la nutrición y en el fitness. Mi meta es ayudarte a ser más saludable físicamente y de nutrición. Hola, bienvenidas. Hola, gracias. ¿Cómo tú te llamas? Alexia. Alexia, ok. ¿Y dónde tú eres? De aquí de Santo Domingo. De aquí de Santo Domingo. Y dime, ¿tú haces ejercicio actualmente? A veces. ¿A veces? ¿Con ese cuerpo que tú tienes? ¿Solo a veces? A veces. Ok, ¿por qué tú pareces bien fuerte? Sí, pero acostumbraba hacer ejercicio de manera formal, diariamente. Ok, ¿antes tú hacías o todavía lo haces? A veces. Cuando tengo tiempo, el trabajo se me hace un poco difícil. Ok. ¿Y te interesa aprender algo para aplicar, para darle una rutina para ti que tú puedas hacer las noches? Claro que sí. ¿Y qué te gustaría tener en tu rutina ejercicios? Me gustaría ayudarme a todos mis brazos. Siento que es la parte que más debo trabajar. Ok, entonces el cuerpo superior y los abdominales. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es te voy a dar un chino de ejercicios, un par de ejercicios que ya puedes implementar. ¿Estás lista para aprender? Claro que sí. Vamos, Alexia, Alexia. Alexia. Sobrido. Entonces, antes de comenzar los ejercicios del cuerpo superior, vamos a estirar bien los brazos. Vamos a poner una rutina así y la otra rutina así. Primero solo mírame. Aquí voy a poner las manguernas. Voy a apretar bien los abdominales y voy a subir para arriba hasta que los brazos están al lado de mis orejas. Ok. Entonces aquí subo hasta los brazos al lado de la oreja y va. Debo sentir todo esto aquí. Ok. Si lo sientes así, también voy a dominar lo está haciendo bien. Ahora vamos a hacer más difícil también. Quiero que tú aprietes los glúteos, te pones muy arriba, entonces lo más alto que puedes de esta posición. Aprieta aquí y la misma cosa, no moviendo así atrás y enfrente, solo apretando y levantando. Dale. ¡Gracias! Cuando hacemos un ejercicio de empujar, me gusta también hacer la misma cantidad de ejercicio de halar también, porque es bueno tener un balance entre empujar y halar. Lo que vamos a hacer, vamos a tener resistencia en la mano. Así. Voy a apretar los hombros, así. Que tú ahora vayas a abrir a tu tienda, así abriendo el pecho. De aquí voy a llevar los ojos atrás, hasta que mis manos están al lado del pecho. Y volveré atrás. En ir a mi cadera, me pongo una posición balanceada. Aquí, cadera atrás y todo balanceado, abriendo el pecho. ¿Lista? Lo que debes sentir son los músculos de aquí. Estos son los músculos del escándalo. Como me parece, para mí, tú eres un poco avanzado, ¿verdad? Tú tienes fuerte el cuerpo, ¿verdad? Ahora, vamos a probar algo diferente, que muchos de ustedes conocen la plancha. Entonces, vamos a poner los codos aquí, aquí atrás, y vamos a balancearte encima. Bien. Un baf aquí abajo. Un baf arriba. Ahí. Y el demás coche de aquí. Vamos a intentarlo sin eso. Sí, eso lo vamos a obligar después. Baja, te lo chico. Levanta esa mochila. Ok. Vamos a 10, 5. Subidas de la plancha, así. Quiero probar eso. Sí. ¿Cómo te sientes? Sí, siento de trabajo, ¿me acuerdo? Sí. Sí. ¿Y hay algo que tú aprendiste hoy que tú no sabías antes? Bueno, las planchas siempre me han costado. Bueno, sé que trabajo mucho en esa parte del cuerpo. Pero las repeticiones son muy importantes. Y la forma en la que coloco mi cuerpo debe ser correcta para poder lograr en mi cuerpo lo que uso. Ok. Y para entrenar en adelante, ¿qué cambios tú vas a aplicar a tu entrenamiento para mejorar qué? La postura. ¿La postura? Sí. Porque si no tengo una postura correcta, mi cuerpo no va a experimentar cambios. ¿Entiendes? Sí. Bueno, muchas gracias. Alexa. A, A, Aleska. A, 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 Aleska. A, Aleska, a, 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 Aaron. Un placer y espero que haya gustado hoy. Gracias. Gracias.